Música Semana para TIC es un evento organizado por la Fundación EPM en alianza con Parques of Antioquia y que se desarrolla en la Biblioteca EPM que invita a la comunidad en general, estudiantes, trabajadores, pensionados, jubilados gente de cualquier tipo de perfil demográfico de la ciudad de Medellín para disfrutar de una serie de conferencias, talleres, conversatorios y actividades en torno a las tecnologías de la información y la comunicación Música Básicamente invitamos a las personas para que disfruten de experiencias tales como ver en acción a los estudiantes o los investigadores a cargo del carro primavera por ejemplo el carro solar, contándonos como fue su experiencia de construcción como lo han puesto en competencia Música Conferencias con expertos, conversatorios donde se da la posibilidad de que la gente interactúe con los ponentes talleres prácticos por ejemplo para aprender a manejar dispositivos trucos, tips en cuanto a tecnología hay una muestra con unos stands, con algunos invitados donde incluso hay un espacio muy cotizado, muy visitado que es el stand de domótica donde los asistentes pueden interactuar con un espacio ambientado como una casa y a través de un dispositivo móvil interactuar con los objetos de esta casa para mí cada que tengo la oportunidad de compartir porque lo que yo hago es compartir ver gente que constantemente va a los eventos pero también gente nueva, gente interesante gente de diferentes sectores y ver que hay un interés y que de alguna manera podemos en esta transmisión de conocimiento lograr que salgan adelante proyectos porque eso es lo que uno busca encontrar proyectos para por qué no en corto plazo convertirse en casos de éxito de implementación en Big Data pero el ambiente de la semana para ti es muy bueno Música Compartí un año de experiencias viviendo el mundo del Big Data compartí que el Big Data es más cercano a todos que cada uno de nosotros puede hacer parte de él y cómo él puede impactar no solamente en nuestro, digamos, día a día sino que también puede ayudar a las organizaciones privadas y gubernamentales a ser más productivos y más eficientes Música Estamos comentando el tema de la domótica estamos permitiéndole y justamente es la razón por la que estamos aquí en la semana para TIC de la biblioteca y es permitiéndole a la gente que conozca acerca de la domótica nosotros queremos contarle a la gente que la domótica está hoy incluso en sus casas no lo saben y que lo único que hace es un elemento integrador que permita, digamos, que recoger toda esa tecnología que tienes en la casa y poder llevarla a un iPad, a un celular, al computador Música Lo que buscamos en este momento es concientizar a nuestros usuarios acerca de que las herramientas tecnológicas tienen un qué y un para qué que va más allá de simplemente divertirse o sea, normalmente las personas que buscan acercarse a la tecnología piensan que eso es solamente para los profesionales para los que están en la universidad para los que investigan una semana para TIC acerca a esos expertos con la gente común y les demuestra que la tecnología es para todos Música 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 Música